Yo soy el pezal, vencí en Varsalia Con mis creaciones, tomé la galia Yo soy el pezal, vencí en Germania Con mis creaciones, vencí en Britania Yo soy el pezal, vencí en Hispania Con mis creaciones, tomé la galia Yo soy el pezal, vencí en Varsalia Con mis creaciones, tomé la galia Yo soy el pezal, yo soy el pezal Yo soy el pezal, yo soy el pezal Como una estrella en el firmamento Mi alma brilla con fulgor eterno En cada rincón del mundo conocido Mi legado vive, siempre protegido En las estrellas mi nombre resuena Ecos de victoria que nunca se apagan En cada batalla mi espíritu lidera El imperio florece bajo mi guía sagaz Yo soy el pezal Yo soy el pezal, vencí en Varsalia Con mis creaciones, tomé la galia Yo soy el pezal, vencí en Germania Con mis creaciones, vencí en Britania Yo soy el pezal, vencí en Hispania Con mis creaciones, tomé la galia Yo soy el pezal, vencí en Varsalia Con mis creaciones, tomé la galia Yo soy el pezal, vencí en Varsalia Con mis creaciones, tomé la galia Yo soy el pezal, vencí en Varsalia Con mis creaciones, tomé la galia Entonces Júpiter el padre habló Elevada el espíritu de César De su cadáver asesinado y convertirlo en una estrella De modo que el divino Julio siempre pueda mirar hacia abajo Desde su alto templo, nuestro capitolio y foro Yo soy el pezal, vencí en Varsalia Con mis creaciones, tomé la galia Yo soy el pezal, vencí en Britania Con mis creaciones, vencí en Germania Yo soy el pezal, vencí en Varsalia Con mis creaciones, tomé la galia Yo soy el pezal, yo soy el pezal Yo soy el pezal, yo soy el pezal Cuando la gentil tenu se colocó en el centro del senado Sin que nadie la viera Y elevó el espíritu de César Nuevamente liberado de su cuerpo Impidiendo que desapareciera en el aire Lo llevó hacia las estrellas magníficas Atastra César